Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar un poquito de dengue en la población pediátrica. Y la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué es importante que hablemos de dengue en pediatría? Y por muchos motivos. Por un lado, las características clínicas que van a tener los pacientes pediátricos y las distintas formas de presentación tienen algunas diferencias en relación al adulto. Y otro de los puntos, tal vez el más importante, es que si uno analiza las tasas y las notificaciones de casos por grupos etarios, vemos que en la edad pediátrica y en la adolescencia es importante, digamos, el número de casos que se están notificando. Y cuando analizamos la mortalidad, en el caso del menor de nueve años de edad, vemos que corresponde a aproximadamente un 13% de la mortalidad total que hemos tenido en la Argentina. Y donde el 47% ha presentado alguna comórbida simultáneamente. Con respecto a cuándo vamos a sospechar un caso y cuándo vamos a confirmarlo, es exactamente igual en adultos que en pediatría. Ya muy bien lo explicó la doctora Andrea, así que esta la pasamos por alto y nos enfocamos directamente en la pediatría recordando que hay dos formas de transmisión. Una forma vectorial a través del mosquito y una forma vertical en el momento del embarazo y parto. La transmisión vectorial se puede presentar en cualquier edad, pero la mayoría de los reportes que uno analiza a nivel mundial habla de los mayores de 10 años de edad y los adolescentes. En general, en pediatría y especialmente en la etapa del lactante, la mayoría son asintomáticos, un 80% aproximadamente, pero con una característica que tienen un riesgo mayor de desarrollar rápidamente escape de plasma severo, aproximadamente a las 24 o 48 horas, y evolucionar al choque por dengue. Los signos y síntomas iniciales en pediatría son bastante inespecíficos cuando están presentes e indiferenciados de otras enfermedades febriles agudas, y ahora vamos a tener que tener mucho cuidado entrando a la etapa invernal, donde vamos a tener un aumento de casos de cincisial respiratorio, virus influenza y otros virus. El antecedente epidemiológico, en este caso hablando de dengue, va a cumplir un rol muy importante. El inicio de la enfermedad puede ser, en algunos casos, como forma de presentación grave, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La primoinfección, ¿puede dar formas graves? En este trabajo que ha salido publicado en el Nature Medicine, ahora en el 2024, ellos estudiaron la proporción de infecciones primarias y secundarias por dengue, y la correlacionaron con enfermedades graves. Este fue un trabajo que se hizo en tres hospitales de la India, entre el 2012 y el 2018. Ellos, ¿cómo sacaron esta proporción? Aplicando el índice de IgM e IgG por ELISA, mayor o igual a 1.2. El caso del dengue grave fue similar, tanto en infecciones primarias como en infecciones secundarias. Y el serotipo más frecuente que ellos tuvieron fue el DEN-1, en primer lugar, y luego el DEN-2. Como conclusión de este estudio a resaltar, es que la gravedad de la enfermedad no fue significativamente diferente entre los casos primarios y los casos secundarios, y no se relacionó con un serotipo específico. Pero todos los menores de un año de edad fueron infecciones primarias, como ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica. En los de mayor edad se mezclaron infecciones primarias y secundarias. Los menores de un año de edad tenían más posibilidades o probabilidades de tener dengue grave en comparación con pacientes mayores. Y los títulos de anticuerpos neutralizantes eran más bajos en las infecciones primarias versus las infecciones secundarias. Otra de las características que tiene el DEN-2 en pediatría es que durante las primeras 24 o 48 horas del proceso febril se puede presentar un exantema máculo-papular generalizado que es muy pruriginoso y que puede descamar. Si bien este exantema puede presentarse en cualquier etapa evolutiva del DEN-2. Si bien los síntomas gastrointestinales no son considerados típicos de la enfermedad DEN-2, sí se ha observado en las distintas series analizadas que el 80% de los casos en la edad pediátrica están presentes estos síntomas gastrointestinales. Los síntomas que uno observa más frecuente en pediatría es la fiebre con una duración de 2 a 7 días, las mialgias, las cefaleas, el dolor abdominal que puede simular un abdomen agudo y es bastante complicado a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con este. El dolor retroocular, al aplicar presión sobre los ojos, uno lo puede identificar, la inyección conjuntival, las petequias, el eritema faringio, náuseas, vómitos y algo muy interesante que son las alteraciones en la percepción de los sabores, en los alimentos y en las bebidas. Como para poder aplicar todo lo expuesto en un caso clínico, les muestro este caso que gentilmente me lo enviaron desde el Hospital Provincial de Pediatría, doctor Barreiro de Posada Misiones, como muy bien había dicho la doctora Falachi, la región del NEA hace notificaciones durante todo el año y es una de las regiones donde hay mayor cantidad de casos. Este es un caso interesante, una niña de 9 años que comienza con fiebre, la mamá telefónicamente se comunica con la emergencia, asumen como diagnóstico de sospecha dengue, a las 72 horas presenta vómitos, diarrea, dolor abdominal, vuelve a llamar la mamá nuevamente por teléfono, le refieren que es por el mismo dengue, pero el dolor abdominal se hace mucho más intenso, el estado general se compromete, que sería para nosotros, el grupo B2, llama nuevamente por teléfono, envían a una ambulancia, porque está en una región alejada de la capital, y la trasladan al hospital. Ingresa con el sensorio deprimido, Glasgow 1015, taquicárdica, taquimneica, pulso saltones, relleno en lentecido, abdomen distendido y muy doloroso, con defensa y con tractura. El laboratorio de ingreso mostró el hematocrito elevado, leucopenia, plaquetopenia, albúmina baja y las transaminasas elevadas. Se había solicitado también ecografías, la que muestra es la ecografía abdominal, la vesícula edematosa en la pared, y el líquido peritoneal. Ingresa con criterios AUTI, con asistencia respiratoria mecánica, le aplican ringer lactato, drogas vasoactiva y antibióticos, y por la sonda nasogástrica aparece un débito por ratio abundante. Los diagnósticos que ellos manejan es peritonitis, shock séptico y dengue con signos de alarma. Pasa a cirugía, a quirófano, y hacen un diagnóstico posoperatorio de apendicitis gangrenosa, perforada, aguda, con peritonitis. Los hemocultivos, que son dos, son positivos para estafilococos aureometicilinosensibles, y el antígeno S1 por ELISA también positivo. Posteriormente la niña evoluciona bien y es dada de alta luego de 10 días de internación. Por consiguiente hay que tener en cuenta que el diagnóstico temprano de la infección por virus del dengue durante la etapa febril es fundamental para ajustar el manejo adecuado. Sobre este tema ya habló muy bien la doctora anteriormente, pero hay que tener en cuenta que si el niño no tiene signos de alarma, que tolera bien por boca, orina cantidad suficiente, no tiene comórbidas y no hay un riesgo social, este paciente se maneja a nivel primario y el tratamiento es en el hogar. Pero si bien estos chicos pueden no tener signos de alarma, pero presentan condiciones asociadas, como en este caso en pediatría sería menores o iguales a un año, o alguna de las comórbidas como obesidad, hipertensión, diabetes, asma, etcétera, y presentan riesgo social, estos chicos posiblemente tienen que ser remitidos al hospital o a una unidad de dengue para una evaluación más profunda y un control más cercano. Si presentan signos de alarma, el tratamiento y el seguimiento es en el área hospitalaria, pero en pediatría tenemos que tener muy en cuenta cuando aparece el dolor abdominal, que es intenso y dolor a la palpación, vómitos persistentes, la acumulación de líquidos, que inicialmente lo vamos a ver con el abotaga, bueno, los ojos daematizados, también pueden tener lipotimia por hipotensión postural, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, y aumento progresivo del hematocrito. Tres minutos, doctor. Estamos en el grupo 3, el dengue grave, bueno, es la atención en unidades de cuidado intensivo. Entonces, las alertas a considerar en pediatría en la edad, recién nacido menor de 28 días o lactantes entre 1 y 6 meses, la presencia de riesgo social y accesibilidad a la atención médica deficiente, la fase de la enfermedad y la presencia de comórbidas, la coinfección bacteriana, sepsis, que uno la observa con más frecuencia en el paciente grave, la presencia de enfermedades asociadas en dengue, sobre todo en epidemias, que son las apendicitis, las infecciones del tracto urinario, COVID, influenza, entre otras, y siempre hacer diagnósticos diferenciales con cuadros clínicos similares. Y los factores que están asociados a la variabilidad clínica del dengue son factores del huésped, del estado inmunológico, de las características del virus y del polimorfismo genético. Bueno, este es un caso clínico en un niño de 32 días de vida, está publicado en el último archivo argentino de pediatría de este año, en honor al tiempo, vamos a pasarlo, lo pueden leer, ahí tienen la cita bibliográfica. Y algo que se habló del dengue y embarazo, recordar que la transmisión vertical se ha informado entre el 1,6% y el 10,5, dependiendo de las series y de la edad gestacional. Siempre al final del embarazo existe mayor riesgo. La infección en el primer trimestre suele dar abortos y óbito fetal. En el segundo y tercer trimestre, prematurez y bajo peso. Y al final del tercer trimestre y posparto inmediato, el riesgo de sangrado en el momento del parto y la transmisión vertical. Hasta el momento el dengue no mostró tener efectos teratogénicos. En este caso, ¿qué se hace? Inmediatamente notificar al servicio de pediatría todo recién nacido de madre con dengue al momento del parto o hasta una semana previa. La enfermedad puede estar presente en el recién nacido hasta 12 días después de su nacimiento. Y las viremias son muy elevadas. Tiene un amplio espectro clínico de presentación y muchas veces es asintomático, pero también se presenta fiebre con exantemas y trombocitopenia, inclusive sangrado que hay que tener en cuenta, el sangrado intracranial que puede también estar presente. Otro dato a tener en cuenta es que los recién nacidos de madres que tuvieron la infección por dengue antes o durante el embarazo van a recibir anticuerpos maternos IgG contra el dengue y tienen riesgo de contraer dengue grave al ser infectado por otro serotipo diferente. En general, las guías de atención del paciente nos orienta a enfocar al paciente en las distintas situaciones. Ya lo vimos ambulatoria, grupo A u hospitalario, grupo B o C. Pero como pediatras, la evaluación y el manejo del niño debe ser siempre individual. Estamos en tiempo, doctor. ¿Puedo leer las conclusiones o no? Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Las conclusiones serían, en pediatría la transmisión puede ser vectorial o vertical, especialmente en lactantes, habitualmente es asintomática, pero tiene el mayor riesgo de desarrollar rápidamente escape severo de plasma y evolucionar al choque por dengue. Los signos y síntomas tempranos de la enfermedad son inespecíficos e indiferenciados de otras enfermedades febriles agudas. La gravedad de la enfermedad no es diferente entre los casos primarios pediátricos y los casos secundarios y no se relacionan a un serotipo específico. Los menores de un año generalmente desarrollan infecciones primarias con mayor posibilidad de dengue grave en comparación con niños mayores. El recién nacido puede expresar la enfermedad hasta 12 días después de su nacimiento con un amplio espectro de presentación clínica. Y la coinfección bacteriana, que pocas veces se habla, es más frecuente en pacientes graves. Muchas gracias.